Aircast FP, neumático de espuma, Walker Brace, Walking Boot. Específicamente diseñada para proporcionar movilidad, protección y soporte neumático para actividades cotidianas, mientras se recupera de su lesión. Pensado para fracturas estables del pie y el tobillo, torceduras de tobillo severas, lesiones del tejido blando, lesiones de la parte delantera y media del pie, bunionectomías y uso posoperatorio. La suela oscilante estimula una deambulación natural. Andar, para una mayor movilidad, proporciona un amplio margen para vestirse sin sacrificar la comodidad. Incluye una bomba de aire manual que le permite personalizar el nivel de apoyo necesario. El ajuste universal permite que la bota ortopédica Aircast FP pueda ser colocada tanto en la pierna izquierda como en la pierna derecha. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Una maravilla para la recuperación. Excelente artículo. Me operaron el 4 de mayo de 2017 por rompimiento de tendón de Aquiles y tras el periodo de reposo, empecé a usar esta bota el día 14 de junio y prácticamente a un mes de su uso. Ya camino y he recuperado bastante funcionalidad de la articulación. Es una maravilla. Sirve perfectamente para heridas de ligamento. El tiempo que tarde en volverme a poner de pie, sin necesidad de muletas. Gracias a este artículo fue de una semana. Totalmente recomendable.